Nuestro sol es bastante viejo, pero comparado con otras estrellas, es relativamente joven. Se empezó a formar hace más o menos 4.600 millones de años, casi 40 millones de años antes que se empezara a formar la Tierra. ¿Cuándo pasará a ser una gigante roja? En 7 meses. Este diciembre. Vamos. Nah, ¿cómo creen? Hoy mismo usamos la máquina del tiempo y nos vamos a donde están ellos. Necesitamos una máquina del tiempo. Bueno, ¿qué hay una máquina del tiempo? Está ocupada. Bueno, esto está ocupado. Así que mejor usamos otra máquina del tiempo. Vamos. Todos sabemos que el lenguaje evoluciona, pero también lo hace el acento. Si pudieras viajar en 200 años en el pasado, ¿qué tal si viajamos? Oh, no, me acabo de acordar que presté el DeLorean a mi abuelo. ¿Para qué lo habrá querido? No, la mejor forma de salvarse un rayo es hacer esto. Junta los pies y agáchate lo máximo que puedas de esta manera. Pero no te caigas. Eso evitará que seas un blanco fácil. Primero está la salud. Salud. Este, por si acaso. Todavía no me lo he terminado. Gracias por ver este video. Espero que hayan aprendido algo interesante. Y hasta la próxima. ¿Qué es la biología? Para mí la biología es esto. Estar rodeado de la naturaleza y tener la oportunidad de observar los organismos que la componen. Porque cada organismo esconde una historia. ¿No me creen? Entonces, ¿qué hace aquí este libro de historias? No, pero se han alterado la imagen a propósito. Mira, cuando yo le cambio el color se ve de acá como si le hubieran pegado este aparato. Voy a agarrar una foto cualquiera que tenga un objeto de metal y le voy a alterar el color. Ustedes también pueden intentarlo en casa. Ah, mira. Ha pegado su instrumento ahí, el topógrafo. Que no se ocultan los topógrafos. ¿Por qué hacen estas cosas los topógrafos? Para entender esto tenemos que aceptar que la realidad existe. Porque si la realidad no existe, si todo esto es una simulación, o si somos conejitos soñando que somos hombres, entonces todo lo que acabo de decir pierde completamente el sentido. Y ya no estoy. Pero aquí estoy. Pajaritos sorprendentes. Así como cuando quieres ver un video de alta resolución en YouTube y tu internet es malísimo, se queda... Algo así, pero debe ser una broma. Y ahí es donde lo muestran las películas. No, falso. El Capitolio está en Washington, Distrito de Colombia. Pero yo dije Estado de Washington. Y está aquí, al oeste. Ahora, si solo hubiera preguntado dónde está Washington, ahí la pregunta hubiera sido más abierta, porque Washington puede ser varias cosas. Hasta el perro del condorito. Washington. Lo que vimos anteriormente, llenas de experiencias nuevas, experiencias sustanciales, llenas de emoción, conoces gente nueva. La computadora y tu cuerpo producen calor que no necesitan. Digamos que la temperatura dentro de la computadora es 40 grados Celsius. Si te la llevas al desierto y trabajas ahí sin ninguna sombra, por supuesto que se sobrecalentará. ¿Y qué pasará? Bueno, no más computadora. Otra cosa es porque los rayos no son luz. Los rayos son intensas descargas eléctricas, como hemos visto en el video de mitos meteorológicos. Si bien los espejos podrían conducir electricidad, porque en la parte de atrás contienen plata o aluminio, y ambos son muy buenos conductores, no pueden reflejar la corriente, porque la corriente no es luz. Si un rayo cayera en ese espejo, no va a reflejar ese rayo. Va a atravesarlo o a lo mucho lo destruirá. Pero eso puede pasar con cualquier objeto que sea conductor de electricidad. Tendrías que tener mucha mala suerte como para que cayera algo así adentro de tu casa, ya que los rayos normalmente caen afuera. Pero de que puede pasar, puede pasar, pero la posibilidad es mínima. Además, un rayo no entra tan fácilmente a tu casa, a no ser que le abran la puerta y le digas ¡Pase, señor rayo! ¡Pase, señor rayo!